El gobernador y el secretario de gobierno y el secretario de seguridad pública lanzaron contra los manifestantes que de manera pacífica se expresaban y no somos capaces de incluir en el orden del día esta agresión a habitantes de Puebla no quieren votar en favor de que se incluya como un asunto de obvia y urgente resolución esta cámara da vergüenza este congreso da vergüenza protege a la oligarquía protege a los ricos y a los poderosos no los toca y a la población aquella población agraviada agredida por gobernadores como el de Puebla se mantiene en la impunidad este señor y la gente asustada agraviada escondida por tanto y tanto desmán contra ellos creen que sea justo su secretario de gobierno y su secretario de seguridad pública son una lacra no le hacen bien al país la represión nunca será alternativa por eso presidente ojalá y todos sumemos nuestro esfuerzo a solicitar que se atienda con urgencia lo que está sucediendo en Puebla si no quieren ser víctimas de esto mañana defendamos hoy a estas personas que de manera indefensa sufren los embates de un gobierno gorila como el de Puebla muchas gracias